Venimos con invitados porque este 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas y aquí en Tucumán se está trabajando siempre, mucho, de forma muy activa y por ello vamos a recibir a nuestras próximas visitas. Están con nosotros Elizabeth Saavedra, que es la coordinadora del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bienvenida, un gusto. Y también está con nosotros Gilda Zurita, que es la referente del punto focal provincial precisamente vinculado con esto. Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto para poder hablar sobre este tema que es tan importante, la trata de personas y de la cual Tucumán es una gran protagonista porque tenemos a una figura en primera instancia como Susana Trimarco que ha puesto el tema hace muchos años sobre el tapete y a partir de allí un trabajo extraordinario que se hace también a nivel país. Exacto, como vos bien lo decís, este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y en ese sentido desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo de la doctora Lorena Málaga y en particular desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con la doctora Guadalupe Casa venimos trabajando en una agenda como todos los años, en particular para esta fecha, como vos lo decís, más allá del trabajo cotidiano que se hace durante todo el año, buscamos con esta fecha poder visibilizar y poder generar estos debates en relación a esta problemática en particular que es tan importante y que nos afecta a todos y todas como ciudadanos. Sí, y están precisamente de forma particular a lo largo de esta semana con actividades específicas. Sí, tal cual, actividades que están destinadas a esto, a la visibilización, a la desnaturalización de situaciones de explotación. Lo importante es que la sociedad tenga en cuenta que además de, por ejemplo, el método que se utiliza que es el rapto o el rapto secuestro, en lo que sería la captación, existen otras modalidades, el fenómeno delito va cambiando y va mutando. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, situaciones que en su momento se veían como los prostíbulos que estaban abiertos, hoy no están, pero tienen otra modalidad que están encubiertos a través de los, por ejemplo, departamentos privados, surgen otras situaciones, por ejemplo, estas situaciones pueden darse de explotación, niños y niñas adolescentes a través de la mendicidad, o sea, lo importante es que se entienda que las situaciones pueden ser múltiples y que van cambiando en función del contexto, ¿no? Bueno, y básicamente se va a trabajar en eso y en las formas de denuncias que son importantes, que la sociedad en general lo sepa. Va a haber eventos de difusión y vamos a tener, digamos, algunos eventos muy importantes, que es el trabajo con los municipios, un trabajo con los municipios con los cuales tenemos convenio, que es un trabajo de descentralización, justamente porque son lugares claves, sobre todo en el interior de la provincia, en donde es necesario que también se llegue con estos espacios, ¿no? De prevención y difusión, por ejemplo, lo que serían Lules y Monteros, van a haber eventos en las plazas principales, en donde se van a ver stand, radios de difusión y, bueno, en Aguilares también va a haber un evento deportivo que va a estar destinado a los jóvenes, sobre todo. ¿En qué fechas se va a realizar esto? Va a ser el miércoles, ¿sí? Va a haber una jornada que Tucumán le dice no a la trata, mañana, ¿sí? Y la idea es que, bueno, con el lema Tucumán le dice no a la trata, estemos en sintonía en la mayoría de lugares, ¿sí? Justamente, llevando la voz, justamente, nosotros tenemos un lema en el programa que tiene que ver, abramos los ojos, se trata de todos y es importante, digamos, que todos seamos partícipes de esto, ¿no? En todos los lugares de la provincia. Perfecto. Bueno, y en el medio de estas actividades y los stands y la capacitación el día de mañana, también se va a realizar en las próximas jornadas, me dirás cuándo, la presentación de un libro que es muy importante. Sí, este viernes 29 tenemos una presentación de un libro donde es la primera vez que el equipo técnico del programa de asistencia integral mueve, ¿no?, su rol un poco de estar en la asistencia directa con las víctimas y este año fue la propuesta de empezar a sistematizar todas las, algunas de las experiencias que desde el programa se tienen en relación a las situaciones de explotación. Entonces, pudimos hacer una selección de 10 casos buscando que en esos 10 casos se pueda visualizar la mayoría de situaciones de explotación que no solo tienen que ver con la explotación sexual sino con la explotación laboral y, bueno, y también hacer un análisis teórico y técnico acerca de cómo son las situaciones de explotación en nuestra provincia. Claro, porque eso es muy importante. ¿Cómo son las situaciones de explotación aquí en Tucumán? Digo, cuando hablamos de trata de personas, cuando hablamos de explotación, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las situaciones concretas? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la trata de personas no solo tiene que ver con la explotación sexual sino también con la explotación laboral. Entonces, en este sentido, Tucumán es una provincia que se caracteriza por tener población migrante, entonces tenemos muchos trabajadores y trabajadoras del interior de la provincia, muchos de ellos que migran hacia otras provincias a realizar trabajos estacionales en determinadas cosechas. Entonces, muchas de esas situaciones que pueden comenzar con un ofrecimiento laboral, terminan en situaciones de explotación por las condiciones laborales en las que se realiza la actividad, por el monto de dinero que perciben por dicha actividad, si es que perciben algún dinero, ¿sí? Y también, digamos, los que se evalúan son las cantidades de horas que trabajan estas personas. Y cuando hablamos de explotación sexual, bueno, tuvimos recientemente, digamos, una intervención de Susana Trimarco y de la Fundación en un departamento en pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que era una causa que venía ya siendo investigada por la justicia, inclusive desde la Secretaría. Se realizó una denuncia penal por esa situación y, bueno, eso también refleja cómo son hoy las nuevas formas, ¿no? Ya no hablamos de prostíbulos, sino de departamentos privados o también casas que se alquilan específicamente para que estas situaciones de explotación sucedan. Es un poco lo que decía Elizabeth, ¿no? Dando cuenta de cuáles son las diversas formas. Todo esto se va a presentar en el libro que tiene, ¿qué título? Y está escrito por ustedes, por vos y por gente que forma parte del programa. Sí, el libro se llama, tiene que ver con la trata de personas en Tucumán, experiencias del punto focal provincial. Y, bueno, también, digamos, está pensado para que sea una herramienta para poder trabajar, digamos, con los municipios, en esta mirada de corresponsabilidad con los gobiernos locales, en poder trabajar en la prevención, en la asistencia, digamos, y en poder brindar información adecuada respecto a esta problemática, ¿no? Perfecto. Y aquellas personas que se encuentran atravesando por una situación de trata o una persona que conoce de la situación por la que atraviesan otras personas, ¿a dónde se puede ir a denunciar? ¿Dónde lo hago? Bueno, lo que decís es muy importante porque la sociedad en general tiene que saber que, primero, que la denuncia es anónima, ¿sí? O sea, no necesitas dar tus datos personales, ¿sí? Segundo lugar, tenemos muchas formas y múltiples de denuncia. Por ejemplo, la línea 145, que es una línea nacional, está durante las 24 horas, todos los días del año, recibe esas denuncias y, de acuerdo a las jurisdicciones, en este caso Tucumán, directamente articula con las Fiscalías Federales. También tenemos el programa que tiene sede en la calle Piedras 530, tercer piso, donde está la Secretaría de Estado de Niños, Adolescencia y Familia. De hecho, el programa tiene un formulario de denuncia que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social, en donde también las instituciones pueden acudir a ese formulario y, a través del programa, se van a formular las denuncias. Tenemos también la Fundación María de Los Ángeles, ¿sí?, que recibe denuncias y que está en la calle 25 de Mayo al 1093, ¿sí? Y también tenemos lo que sería la División de Trata de Personas, que, bueno, tiene su... una de sus sedes está en la Don Bosco 1886. Perfecto. Bien, hay que denunciar, entonces. No nos quedemos callados, no tengamos miedo, porque después hay todo un programa que también los puede contener y que nos puede brindar ayuda. Exactamente. Bueno, agradecerles muchísimo la presencia, gracias por haber estado aquí. Si queremos ver la agenda completa, ¿hay alguna red social o una web en donde podamos? Sí, están las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Niñez y del programa en particular, donde ahí está subido el programa de actividades general. Hay una actividad específicamente el 30 de julio realizada con el municipio de Tafibiejo, donde se hace una caminata y después también intervenciones artísticas en la plaza central de Tafibiejo. Así que toda la información está subida en las páginas del Ministerio, de la Secretaría y del programa en particular. Maravilloso. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.